¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Tú al que miro los ojos! ¡La mano arriba! 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 ¡Arriba Santo Domingo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleva, lleva allá! ¡Vamos! ¡Y si te sientes ser orgulloso de ser dominicano, pon la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y dónde está la voz! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Te lo vi! ¡Yeah! 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 Pero no te doy mi corazón ¡Don, don, don, don! Pero no te doy mi corazón ¡Don, don, don, don! Se fieron, date un riñón ¡Don, don, 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 don! Regálate mi pulmón ¡Don, don, 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 don! Pero no te doy mi corazón ¡Don, don, don, don! Que no te doy mi corazón ¡Don, don, don, don! Prefiero date un riñón ¡Don, don, 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 don! Para que te vaya de vacilón ¡Don, don, 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 don! ¡Tírenlo! ¡Uh! ¡Fuente! ¡No, no, no, no! ¡Salud! ¡Woo! ¡Hay gente del Cibabaquín! ¡Ripín! ¡Con el dos pasos! ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Yeah! ¡Yeah! El que vino a gozar con la mano arriba, 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 la mano arriba. Y donde te la bulla. Tíralo. ¡Puepa! Tíralo, sopejo. ¡Puepa! ¡Lleva, llena, 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 llena! A mí me gusta bailar, el pombo que vino nuevo, pues si no lo bailo ahora, seguro que yo me muero. A su baile el pombo, a su baile el pombo, a su baile el pombo. Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me decía mangu, y ahora después de grande, ay creepy, májalo tú. Ay creepy, soy así, soy así. Que lo maje como el día. A su baile el pombo, a su baile el pombo. ¿Y dónde está la bulla de los tigres? Las mujeres de este tiempo te brindan todo su amor, pero es pa' que tú le des los cinco mil del salón. Ay, ¿cómo que cinco mil? Si yo le di quinientos a esa, mira. ¿Quinientos? Sí. Ah, pues se está poniendo pelo de caballo. ¿Cómo? A su baile el pombo. A su baile el pombo, 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 a su baile el pombo. ¡Sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, Freddy! ¿Y dónde están las mujeres que tienen guardo? ¡Yo quiero una! ¡Sí! 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 Una mujer que tenía, se hizo una operación, ahí fue que yo descubrí, que el tipo era un marido, ah, 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 ah! ah, 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 ah... ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y qué es lo que quiere? ¿Y quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más fuerte? ¡Michael, el más fuerte! Pero lo bato con chinete que dice así, ¿dice él? No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar No sé lo que me pasa con mi mami, que ya no me quiere hablar, ya no me quiere hablar No sé lo que me dice, no me da, ya no me da, ya no me da, ya no me da, ya no me da No sé lo que me da, ya no me da, ya no me da, ya no me da, ya no me da Dime morena, por favor, cuando regresará, ¿por qué, por qué me haces eso, mujer? Dime morena, por favor, cuando regresará, ya no me da, 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 ya no me da Y todo el mundo con la mano, con la mano, con la mano, y ahora con la luz Que yo quiero bailar contigo Pero quiero bailar contigo Y quiero bailar contigo ¡Cuando la mano me brillan! ¿Y quién más? ¿Qué más consigue? ¿Qué siguen estos patos siguen? ¿Oye, cómo es que siguen eso, Rópez? ¡Sense, tío! ¡Dime, déjame! ¡Morena! Déjame ver si es verdad que yo soy lo más fuerte que aparece la música típica en Tarima Y que lo que quiere, y que lo que quiere, y que lo que quiere, y que lo que quiere Gracias, Juan Ramón Gómez Díaz Ha demostrado usted que usted no tiene malos gustos para poner a gozar a su pueblo Por eso está demostrado Y dice, y dice, ¡oh, y ahí va! ¡Yeah! ¡Vamos a entender, vamos a entender, vamos a entender, vamos a entender! Y yo quiero la mano arriba, por aquí, por aquí, la mano arriba, por aquí, por aquí, por aquí Y de este lado, la mano arriba, llego un bicho, ya, 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 ya Y la bulla que se escuche en la capital entera A la mujer que tengo no le gusta el ají Pero a toda la comida le quiere esta maíz ¡Parepa! ¡Parepa! ¡Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí! ¡Parepa! 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 Y tú ya lo encontró más ahí, y quiso comerme a mí ¡Parepa! 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 Y si tú le das mucho dinero Ella suma Y 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 todo el mundo con la dos manos arriba, la dos manos arriba, con la dos manos arriba, mi gente dominicana, y todo el mundo bailando, el Toto del Mael. Y todo el mundo bailando, el Toto del Mael, automático. ¡Suscríbete al canal!